Buenas tardes, hoy voy a tratar de explicar cómo se afina un violonchero. Entonces para ello nos va a hacer falta un afinador digital. En este caso pues yo he escogido este que se llama cítara, hay muchos que ofrecen funciones parecidas. Entonces al asomarnos para verlo pues hay que fijarse en un par de cosas importantes. Aquí pone el LAD de referencia, que aunque se ve borroso y al revés, es un LAD A440, que es un estándar, puede ser 440, 42, 41, 38. Luego este borrón de aquí, a ver qué es lo que pone... Bueno, es un tick, es como dice que lo que sea que está cogiendo está bien afinado. Ahora ya no, porque se ha puesto el rojo. Vale. Arriba tenemos sostenido, si está la aguja de este lado, está demasiado agudo. Al otro lado vemos si está de este lado, demasiado grave. Vale. Generalmente, yo rechazo el uso de afinadores digitales. No me parecen demasiada buena idea. ¿Por qué? Pues porque el afinador digital tiene una limitación muy grande. Y es que coge cualquier sonido. Tú no sabes exactamente qué sonido está intentando afinar el afinador digital. Por ejemplo, ahora mismo él está cambiando de color y está cogiendo el sonido de mi voz. Se ve que yo estoy hablando ahora mismo con un la sostenido re sostenido sí. Cuando uno está afinando, por ejemplo, en un sitio muy ruidoso como en una orquesta, tú estás afinando el chelo con tu afinador y a lo mejor el otro tiene un trombón probando no sé qué pasaje y el afinador quizá coja el trombón y no coja el chelo. O coge el chelo pero el efecto del trombón desvirtúa la precisión de la máquina. Son muy precisos cuando hay silencio. Si no hay silencio, pues puede pasar cualquier cosa. Entonces, siempre recomiendo intentar afinar por uno mismo o bien coger una cuerda de referencia con el afinador y luego afinar el resto. Pero en el día de hoy yo no estoy para supervisaros. Ya me gustaría. Y realmente partir una cuerda pues sale por un dinero. Así es que no lo dudemos. Nos descargamos un afinador, quizá tengáis otro de... En fin. Nos hacemos con un afinador digital y lo utilizamos para supervisar el proceso. De todas maneras, el afinador digital no nos va a afinar el chelo. Lo afinamos nosotros. Pues aquí está el paciente. Y lo que vamos a hacer es... Ahora está más o menos afinado. Pero... ¡Tragedia! ¡Se va a desafinar! ¡Toma! ¿Lo ves? Ya son las dos iguales. Está desafinado. Vale. Entonces, en el caso en el que nos hemos encontrado ahora mismo... La tercera cuerda del chelo está no solamente desafinada, sino destensada. Se puede desmontar. Cuando esto sucede, no utilizamos los tornillos de abajo. Porque los tornillos de abajo vienen a tener un rango de un tono o una cosa así. Como de fa a sol, de sol a la... Pero... Con eso no podemos tensar la cuerda. Entonces, tenemos que utilizar las clavijas. Y las clavijas del chelo, sobre todo si es un chelo de gama baja, pues... Dan el coñazo. Es que no hay otra forma de decirlo. Son problemáticas. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, la cuerda debe de salir de la clavija por encima. Es decir, enroscaremos así. Y no asado. ¿De acuerdo? No giramos la mano hacia abajo, sino hacia arriba. Además, aunque no se ve bien porque está oscuro, Pero hay que evitar que en la bobina que forma la cuerda se hagan nudos, se hagan bollos, bultos... Porque cuando luego la cuerda gira, ahí, donde hay una prominencia, se atranca, ofrece más resistencia y tiene tendencia a actuar como un muelle. Rebote y se deshace. Por lo tanto, la vamos enrollando y estirando el cable hacia los lados. Para que no se haga un bollo. Y por último, el cable, la cuerda, tiene que bajar recta hacia la cejilla. Si la cuerda se torciera, haremos aquí un ángulo y en este ángulo la cuerda roza y es más fácil que se parta. Teniendo en cuenta esas tres cosas, que la cuerda esté enrollada en la dirección adecuada y salga por encima de la clavija. Que la bobina no tenga bultos y que además la cuerda baje rectilínea hacia la cejilla. Es muy difícil partir una cuerda, sobre todo una cuerda grave. Lo único que tenemos que tener en cuenta es no pasarnos de la afinación para la que está diseñada la cuerda. Y es para eso, para lo que vamos a utilizar el afinador. Así es que, pues nos ponemos. Cogemos. En este caso, como voy a afinar una clavija que está en el lado derecho del chelo, pues me doy la vuelta, lo enfrento. Con mi mano derecha cojo el lado izquierdo del chelo y con la mano izquierda giro, toco. Está enredada en el puente, se ha metido en el hueco de la cuerda 2. Toco y ahora mismo esto es un ruido. Entonces lo sujeto y ahora es que toco, sube. Y cuando suba, escucharemos como sube. Se oye, ¿verdad? Entonces, yo quiero alcanzar este sonido. Cuando lo iguale. Ahí está la afinación de la cuerda. Si tenemos problemas para identificar el sonido, lo cual puede suceder porque es complicado las primeras veces que se hace. Y a lo mejor para hacer estas tareas hace falta cierta fuerza física, sobre todo si las clavijas no son buenas. Y es posible que os ayuden vuestros padres o algún amigo que esté más cachas que vosotros. Y ese amigo, a lo mejor, pues no está acostumbrado a fijarse tanto en los sonidos. Entonces, aquí tenemos nuestro ahorracuerdas. Lo ponemos aquí. Y como voy a afinar un sol en la letra de abajo, tendrá que aparecer G. Ni G bemol, ni G sostenido. G, que es diferente. De acuerdo. Además, por el registro en el que estamos manejándonos, será un G2. Y nada. Le doy. Lo tengo. Se ve mal, pero lo tengo. Casi lo sé más dedito que por lo que veo. Bueno, y entonces ahora hay que fijarla. Si yo la suelto, la cuerda se vuelve a bajar. Lo que tengo que hacer es que cuando aprietes, ya sabiendo a dónde tengo que apretar, sujeto con el brazo derecho y empujo hacia adentro con el izquierdo. Está un poquito baja. Si se queda, no importa. Porque ahora con esta distancia, sí podemos ajustarla con los tornillos. Pero yo la voy a dejar en su sitio. Soy un maniático. Vale. Entonces, pueden pasar varias cosas. Podría pasar que el clarijero tenga ganas de cachondeo y no haya quien deje la cuerda en el sitio. Una vez que la tensas, que parece que se queda quieta, sueltas las mangas y se vuelve a bajar. Hay trucos para conseguir solucionar este problema. Pero este problema depende, sobre todo, de dos cosas. Y tiene que ver con que la clavija y el clavijero estén bien hechos o no. ¿Cómo nos fijamos? Pues, un clavijero bien hecho, como funciona un porrozamiento, da superficie de contacto a las clavijas con el clavijero para que rocen y se queden atrancadas. Entonces, si nuestras clavijas no sobresalen del agujero, que por cierto se llama morteza. Entonces, aquí tengo una clavija que sobresale un poquito. Aquí tengo otra claveja que sobresale un poquito. Aquí tengo otra que sobresale. Aquí otra que sobresale. Esta casi no llega. Pues, es importante que las clavijas atraviesen por completo los agujeros, las mortezas. Habréis visto que en muchos de vuestros chelos, pues, la clavija no sale por otro lado y está sujeta solo de uno, el lado interior. Eso no es suficiente. Otro problema que puede darse es que el agujero, por el uso o por estar mal hecho, no se adapte completamente al diámetro de la clavija. Las clavijas tienen forma cónica, son más anchas por el lado de fuera que por el lado de dentro y por eso se encajan como el tapón de una botella de champán. Entonces, si los agujeros están dados de sí y en lugar de ser circulares son un poco ovalados, ¿de acuerdo? Pues, no agarran bien la clavija. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pues, hay varios trucos, ahora después hablo de ellos porque lo vamos a hacer en la cocina. Y lo último que queda sería ajustar la afinación del instrumento. Y ahí ya, una vez que la cuerda está salvo, que no se ha partido, que se ha quedado quieta, ahí sí que os recomiendo que afineis ya el chelo con vuestro oído. Podéis afinarlo mal, pero si no os dais cuenta de que lo afináis mal, pues, ¿de qué os sirve tener las cuerdas afinadas al aire perfectamente de un instrumento si luego cuando pongáis los dedos no os vais a dar cuenta de lo que suena? Hay que estar muy atento e intentar darse cuenta. Cuanto más lo intentas, mejor sale. Bueno, pues, cojo mi arco. Me parece que está un poquito alto. Y yo lo dejaré ahí. Última comprobación. Estupendo. 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 Estupendo.